En este caso estamos trabajando juntamente con lo que es la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente, que vinieron desde Córdoba específicamente para esta reunión. También está participando el Intendente de Las Higueras, el Presidente del Consejo Deliberante de Río Cuarto, 8 de las 15 instituciones que participan de la mesa, docentes, equipos docentes de la universidad, tanto de geología como de biología como de agronomía. La verdad, muy contentos con un temario muy complejo. Tenemos el Director Técnico de la EMOS, docentes de colegios secundarios, en este caso de Santa Ufrasia, la Comisión de Educación. Tenemos la Delegada de la Agencia de INTA, la Ingeniera Canale, la Delegada del Ministerio de Agricultura, la Ingeniera Cecilia Márquez. Están, bueno, distintas instituciones, Defensoría del Puebla también. Hemos trabajado bastante lo que han sido estos tres meses, desde la última reunión. Y, bueno, hoy presidiendo una agenda nutrida para seguir avanzando hacia lo que es la conformación de la Agenda Común en Materia Ambiental. Esa agenda a la que usted hace referencia, ¿con qué temas principales? Mire, hoy lo que vamos a tener es la presentación por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de lo que son los límites de línea de Rivera, de la reserva del río Chocancharaba. Sobre ese esquema, que es un factor duro, digamos, de medición, empieza a trabajar la Secretaría de Ambiente y los equipos de la universidad en lo que es el tratamiento de la línea base de la reserva. También estamos terminando de coordinar los últimos pasos en la conformación de la patrulla del río. Vamos a dar también un informe de cuál es la situación de arios, de la extracción de arios, los permisos, las recaudaciones, eso por parte institucional. La gente de Emos va a estar disertando sobre el tema de la nueva planta de tratamiento, los cuidados que hay que tener, que son de conocimiento público. Vamos a tener la Comisión de Educación que está avanzando en programas de capacitación tanto para secundarios como para universitarios en lo que resta del año. Nosotros con el subsecretario Mancinelli, que conformamos la Comisión Ambiental, vamos a contar un poco lo que hicimos en materia de limpieza del río de cara también a lo que va a ser la temporada de verano. En definitiva, un conjunto de lo que es esto, una mesa de pares con agenda común abordando lo urgente pero sin dejar de pensar en lo importante.